¿Estás viendo que el delincuente ese finalmente está en la cárcel? Ay, ma, porfa, no empecé, sí. Ay, mi amor, yo sé que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero es que, mira, esta es tu casa, esta es tu gente, aquí vas a estar más cómoda, ¿no crees? Y más bien porque vos no venís y te quedás una temporadita con nosotras. La nena necesita una abuelita cerca, ¿o no? Sigue siendo igual de cerca que siempre. Pero entonces no entendí por qué dejaste a la niña sola, ¿por qué viniste? Lo que pasa es que tengo un problema con la familia de Pepe y vine a solucionarlo personalmente. ¿Cómo así? ¿Con el mocho ese y la señora que parece una dama de compañía? Sí, ma, con mis cuñados, con Amparo y Conrado Cadena. Yo le prometo que en ella se estoy, mi amor, por el que tienes que darme un tiempito, yo le salgo. Hablamos después de eso, ¿listo? Bueno, fue el que fue usted primero. No, no, cuelgue usted primero, que yo no soy tan malito. Bueno... ¿Este cabo? Bueno, después hablamos, mi amor. Mírame el mosco que le cayó a la ropa. Eh, hasta que por fin, hombre. ¿Dónde estás, hombre, escondido? Ah, ya vamos a hacer rato buscando los llaves. Pues, hombre, yo pensé que estaba bien guardado, pero vea, Guaña me encontró. Ay, perdonará, Ebe. ¿Y dónde estaba escondido, Liebre? Ah, ¿quién le estás huyendo? Pues, si te contara. Es que unos días antes de salir de la cana, me tocó meterle cuatro rotos a un personaje. Ya. Y usted sabe cómo es parada. No se quedaron con las ganas de devolverme el favor. Ah, ya, 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 ya. Usted más la saca del pantano para meterla en el estiércol, ¿no? Por eso mismo nos ha venido a pedirle trabajito, primo. Para no montármela yo, ni pasar a los seis. Claro, bien, bien, bien. Más de un momentico, ustedes son primos. Ve, pero no me parecen en nada. Lo que pasa es que en la familia sí tenemos ojos bonitos. ¡Ay, gana este! Dentate, dentate, tonto. Gracias, hombre. Ay, óigame, viejo Milton. Y con lo bien que le he visto en sus últimos años, dígame por qué es que me anda buscando con tanta urgencia. ¿Ah? A ver, hombre. ¿Qué pasa es que Guadagnita le he encargado de ese departamento, ¿sí? Y de arreglos, cobranzas. Y necesito que vos te vas para un pueblo cerquita de aquí donde nadie te reconozca, ¿me entiendes? Y le hagas un seguimiento a una pinta que se llama Samuelito Morales. Breve. Samuelito Morales. ¿Qué le mide? Ay, mi amor, pero si el problema es de plata, tú sabes muy bien que te podemos ayudar. Es una bobada. No, es una bobada, mamá. Yo ya no soy la niña de la casa. Vos no tenés por qué mantenerme. Yo sé, es que no es ningún problema. Además está de por medio el bienestar de mi nieta. ¿Cómo vamos a decir que no? Pero es que yo no vine a Colombia a pedirles ayuda. Yo sé, pero sigues siendo mi hija y te quiero ayudar. ¿Cuánto necesitas? Yo en este momento de mi vida tengo toda la plata que necesito. Lo que pasa es que no me la quieren dar. Por eso estoy acá. Eli, tú me vas a decir que les vas a rogar a esos mafiosos analfabetas y de pronto hasta pelear con ella, mi amor, te pueden matar. Ay, mamá. Mamá, ¿cómo se te ocurre? Yo soy la mamá de su sobrina. No me van a hacer nada. Piensa lo bien que eres. ¿Quién lo iba a creer? Hace un tiempo vos fuiste la que me dijo que tenía que asumir mi nueva vida con dignidad. Que no me podía cerrar al pasado. Mi amor, eran otras circunstancias. No, mamá. Eran exactamente las mismas. Pues afortunadamente tú tenías toda la razón. Sigo casada con un traqueto, tengo una hija de él. Así que aceptarlo. Yo ya no soy la hija de un empresario. Ahora soy la esposa del muchacho. Solta rápido, Ramiro. Me vas a totear los nervios, hombre. ¿Qué pasó con la gente de la DEA? Hermano, lo que pasa es que yo con esos locos no me hablo. Ellos saben que estoy con ustedes. Pero sí estuve hablando con alguien muy cercano a ellos. Así hablas con el Papa, Ramiro. Contanos a ver qué fue lo que te dijeron. Pues que efectivamente la DEA sí tiene abierto un expediente en contra de Fermín. Y que están a punto de pedirlo en extradición, hermano. Maldita sea, ¿eh? Entonces pagamos un poco de canapanada gratis. Ahora en Guandocados otra vez, mira. Aquí lo mío no te desesperes. Que te estén buscando no quiere decir que te van a encontrar. No penses como un perdedor. Mi contacto dice que la DEA está dispuesta a iniciar un proceso de negociación entre las partes. Ah, o sea, que lo sapiemos entre todos. No, 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 no. En este caso no sería así, hermano. ¿Y cómo más, ve? ¿Cómo más se colabora con esta gente si no es echando al tarro a los demás, mira? ¿Ayudándoles a llenar formularios o qué? Con positivos, hermano. Déjenme le digo. Un positivo consiste en chivatear una vuelta en los Estados Unidos. A ver, espere, Fermín le explico bien la vaina. Ahora, usted carga su barquito, ¿ya? Lo despacha. Llama a esa gente y le cuenta todo. Allá la DEA se encarga de decomisar el cargamento. Y con eso ellos se dan cuenta de que efectivamente usted tiene buena voluntad de cooperación. Y ahí le baja presión a la vaina. Mira, mira. Yo armo mi barquito. Lo mando. Y yo mismo llamo para chivatearme para que me cojan de él. A ver, pero es que no necesariamente tiene que ser un barquito. Con que usted mande más de cinco kilos es suficiente, hermano. Ahora, eso es si usted quiere negociar. Si no, pues fresco. Dejamos las vainas así, no hay problema. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.